Y hasta aquí nuestro programa de hoy, regresaremos con más contenidos en la edición de mañana. Les dejamos con una actuación más del grupo Audrey. Y nada ha pasado, que esperaba no estar vivo al despertar y aún la gente está llorando en las calles de invierno. Hoy es el día del fin del mundo y nada ha pasado. Hoy es el día del fin del mundo y nada ha pasado. Y aún la gente está esperando que todo sea perfecto. Y tú y yo sabemos que nada será cierto. Y otra vez se han reunido. En los pasillos se han decidido. Que tú caerás y yo también caeré. Que tú gritarás pensando lo triste que fue. Regresarán aquí, hundiéndonos más. Buscando el fin del mundo y nada ha pasado. Buscando el fin. Claro es el fin. Claro es el fin. Claro es el fin. Claro es el fin. Gracias por ver el video